¡Muy buenas amigos! ¿Qué digo amigos? Hermanos, bienvenidos a Fútbol con Carisma. Hoy voy a hacer uno de esos vídeos que a mí me gustan tanto. A mí los vídeos que más disfruto es, o hablando de jugadores de estos que tienen mucho carisma, o hablando de periodistas que no tienen carisma ninguna. Me ha llegado gracias a un amigo mío, el amigo Cogillos, al cual le mando un abrazo desde aquí. Un artículo de un periódico... ¡Buah! O sea, un periódico de estos que tú dices cuánta información, qué pedazos de opiniones que nos dan. Esto sí es información, objetividad, análisis, imparcialidad, por supuesto. Como no podía ser de otra manera, lo estáis adivinando. Estoy hablando del Sport, un periódico que todo el mundo sabe que cuando hacen un artículo de opinión, lo normal es que sean equitativos, objetivos, imparciales, y que no se dejen llevar por ninguna fobia rara, ningún anti esto y anti lo otro. Bueno, de hecho, me pasó mi amigo Cogillos 1, y mientras lo estaba buscando, me encontré otro al día siguiente. Uno es de ayer y el otro es de hoy en el mismo periódico. Los dos van por ahí por los mismos tiros. Los vamos a leer los dos y, por si queréis ser periodistas en el futuro, acordaos. Papel y lápiz, ir apuntando para que podáis llegar a trabajar en periódicos de tanto prestigio como este. Vamos a ello. Bueno, amigos, estamos aquí en el primer artículo, como podéis ver, del señor Sergi Capdevila. A mí me suena que yo he leído un libro de él. Me suena, creo que era el de... El declive del Barça, de Bartomeu, o algo así. Me suena, me suena, pero no lo recuerdo. Bueno, da igual. Los juegos y el declive de la fábrica, ¿no? Vamos a ver qué nos cuenta nuestro amigo Sergi. Vamos a ver, hay un artículo bueno, pero bueno, bueno. Bueno, no se puede empezar con mejor frase. Los éxitos a veces tapan las evidencias. A ver qué evidencias son las que trae el Real Madrid, ¿no? Es indudable que el Madrid es el club más laureado de la última década. Gracias, Sergi, por darte cuenta. Seis champions en diez años, del 2014 al 2010. Es una barbaridad. Bien, empezamos bien, ¿eh? Está informando, está diciendo la verdad. Muy bien, Sergi. De lo que no debe ni puede estar tan orgulloso el aficionado merengue es del papel de la fábrica en la consecución de este ciclo ganador. Hombre, orgullosos no estamos, pero tampoco estamos en depresión, ¿no? Que yo sepa. Seguimos. Bien de anuncios asquerosos que salen por todos lados, macho. Carlos Ancelotti es un gran gestor de vestuarios, un entrenador top y una figura capaz de lidiar con egos importantes y de hacer que rindan en pro del colectivo. Es como que te va tirando primero la golosina y luego la hostia, ¿no? Seguimos. Pero ya lo de apostar por la cantera, cuidarla e intentar moldear a jugadores formados en Valdebebas es otra historia. Otra triste historia, más bien. A ver, las historias son tristes o felices según el final de la historia. Cuando en el final de la historia has ganado seis Champions en diez años, hombre, triste, triste, no sé, yo no lo veo tanto. No sé yo si la historia del Barça de no ganar ni una Champions en los últimos cuantos años hace. Bueno, desde hace nueve años no ganáis una Champions, pero tenéis muchos canteranos. Me imagino que estaréis muchos más felices que nosotros, ¿no? Supongo, no sé. Corrígeme si me equivoco. Puertas cerradas. Cuesta mucho recordar el último futbolista formado en las entrañas del Madrid que se haya sentado en la primera plantilla. Muchos dirán, los madridistas más fanáticos, que la enorme excelencia que hay es lo que provoca que nadie pueda despuntar y hacerse un hueco. Pues sí, porque luego veremos los canteranos que han ido saliendo a ver cuál hubiese sido titular indiscutible en el Real Madrid. Pero precisamente eso es un indicativo de que el engranaje dentro de la ciudad deportiva no termina de funcionar. Pero vamos a ver. Pero ¿cómo que no termina de funcionar si el Madrid es el mejor equipo de la década, macho? ¿Qué es lo que no funciona? Es que es como que, yo qué sé, que Fernando Alonso gane cinco mundiales de Fórmula 1 seguidos y le digan, no sé yo, es que creo que el ambientador de pino que llevas en el coche no es el que mejor huele, ¿eh? Joder. No hay nada que haga sentirse más orgulloso a un aficionado de un club que ver un chico cosido a fuego lento de la cantera. Pero no hay nada que haga sentirse más orgulloso que levantar títulos, tío. A mí, ya por Madrid subir a 25 canteranos, que si no ganamos títulos, ¿de qué me sirve? Deja de contar milongas. Es que estos son los relatos que me vuelven loco de los antimadridistas o barcelonistas o los que carajos de esta gente. Lo que te hace sentirte orgulloso son las victorias, ser el más laureado, el más grande. Ahora, cuando no es porque no jugamos como el Barça, es porque el Barça tiene más canteranos luego que va a ser lo próximo. Porque tenéis una playa más bonita que la que hay en Madrid. Bueno, vamos a seguir. No hay nada que haga sentirse más orgulloso a un aficionado de un club que ver cómo un chico cosido a fuego lento en la cantera es capaz de competir de tú a tú con jugadores top de la élite mundial. Esto no es una defensa del modelo del Bará. Cuidado, Bará, no sé quién es Bará. Ni mucho menos, a nivel de gestión, no serían precisamente un ejemplo los últimos tiempos de la entidad catalana. Supongo que quisiste decir el Barça, ¿no? Dice que no quiere poner en alza al Barça. Esto no es una defensa del modelo del Barça. Y en el siguiente párrafo leo ni económica ni deportiva. En este último apartado, eso sí, hay algo a lo que jamás... Pero, ¿por qué no aprendes a escribir? Ha renunciado al club culé y que siempre ha cuidado, cultivado, con más o menos acierto, cometiendo fallos, pero cosechando éxitos. Este año pasado han subido Sí, el Barça subió a toda esta gente. ¿Por qué? Porque nosotros apostamos mucho por la carta... Porque no tenéis un duro para fichar a nadie. Que el verano pasado gastasteis 3 millones de euros en Oriol Romeo. Y el resto de fichajes fueron jugadores de bajo coste, que llegaron con la carta libertad. En la época de Bartomeu, cuando comprabais a Coutinho, a Griezmann, a Malcom, a Paulinho, a Dembélé, y a toda esta gente, ahí canteranos pocos, ¿eh? Pocos. Cuando hay pasta, cuando hay pasta, canteranos pocos. Entonces, no me vendas esto como un exitazo cuando lo has hecho porque no te ha quedado otra. Y sí, son muy buenos jugadores. Pero que si llegas a tener pasta, la mitad de estos no se sabe ni dónde están. Es que son más... Es que... ¡Uff! ¿Qué vende humo son, colega? ¿Qué vende humo son? Seguimos. Pero si sacamos una lista de buenos futbolistas que han salido del Barça y Madrid últimamente, la comparación es hasta ofensiva. Mirad, lo que es ofensivo es ver las vitrinas de ustedes los últimos años. Eso sí que es ofensivo. La punta del iceberg de esta política de cantera ha sido la lista de Santidenia para los Juegos Olímpicos. Ni un futbolista blanco, algo esperado puesto que no hay ningún joven nacional jugando con frecuencia y tan solo Miguel Gutiérrez formado en la fábrica. Fermín, Cubarcí y Eric García es la nómina que aporta el cuadro azulgrana. Felicidades. A ver si se acaba ya esto. Pero si es que miramos los futbolistas formados en Masía que acuden a París, hay que añadir a Arnau Tena, Juan Miranda, Abel Ruiz, Adrián Bernabé, Sergio Gómez, vamos, todos ellos clase mundial. Florentino quizás debería dedicar algo de sus vastos recursos y esfuerzos a cultivar un poco más lo que tiene en casa. Mira, primero ganar lo que ganamos nosotros y luego darnos lesiones de algo. O sea, de lo que quieras. Pero macho, esto es, pero te digo, este, esto ya podéis ver, vamos al siguiente, vamos al siguiente que es todavía más interesante. Aquí está. Este se llama Hazar revienta la cantera del Madrid. Vamos a ver cómo Hazar revienta la cantera del Madrid. Por el señor Alejandro Alcázar. El Madrid no deja de sacar pecho por el negocio que supone vender jugadores de la cantera. ¿Pero cuándo hemos sacado pecho nosotros de eso? Me cago en la leche que está esto aquí, los jodidos anuncios me están jeringando aquí esto. Y todo para esconder el fracaso. Joder, pensamos fuerte, macho. Y todo para esconder el fracaso de no ver a ninguno triunfando en el primer equipo. Oye, estamos fracasando estrepitosamente, es inaceptable. Florentino de misión, ¿eh? Yo os digo, Florentino de misión. Como sigamos con Florentino, no vamos a ver ni un solo canterano más en el Madrid. Que igual las Champions luego las tenemos que poner en el kebab de enfrente del Bernabéu, porque ya no nos caben en el estadio. Pero, pero, queremos canterano. ¡Venga! Que lo dice aquí un periodista del Barça. La última es que ha ingresado 200 millones de euros vendiendo jugadores formados en la fábrica desde el 2014. Cantidad que parece exigua tomando como referencia a lo que sigue pagando por Hazard. ¡Joder! Siempre puedes... El que no se consuela porque no quiere, te digo. Es cierto que la cantera blanca es de las más prolíficas del mundo. No hay liga en la que no aparezca un jugador formado en la fábrica, pero ninguno en el primer equipo que sobre el papel debería ser su objetivo. Con las salidas de Nacho, único que llegó directo al Castillo en los últimos 14 años y José Lu. Quedan Carvajal, Lucas Vázquez y Fran García en la plantilla de Ancelotti. Y los tres tuvieron que irse a otros equipos para demostrar que podían jugar en el Madrid. ¿Vale? Dios mío, qué mal está el Madrid, ¿eh? Falta de oportunidades. Otra cosa es que consideran a Valverde canterano cuando estuvo un año en el Castilla y otro se dio en el Deport, pero no se formó en la fábrica. Pero después ustedes decís que Araujo sí es canterano, ¿no? Araujo sí y Pedri también. Joder. La falta de oportunidades que tienen los canteranos en el Madrid es preocupante. Estamos los madridistas preocupadísimos, tío. Preocupadísimos. ¿Sabes? De hecho hemos llenado de las 15 Champions hemos llenado 7 con nuestras lágrimas. El pensamiento general instalado en la fábrica es que eso les sirve de palanca para vivir del fútbol pero no para llegar al primer equipo. Marvin 2 millones y Alex Jiménez 5 millones con los últimos en ser vendidos a Las Palmas y el Milán respectivamente. Un buen negocio que equilibra los balances para mantener la fábrica en todas sus categorías y que no sea deficitaria. Pero no evita la frustración de los H-Raf Llorente Llorente lo escribe dos veces. Una con L y una con L como a ver si no se dan cuenta. Joder. Pon H-Raf y luego pon Hakimi ¿sabes? También si quieres. E incluso Álvaro Morata que ha renegado el equipo blanco en repetidas ocasiones. Joder, cómo manipula esta gente. Álvaro Morata Zidane quería que siguiera la temporada 17-18 porque había hecho una temporada 16-17 muy buena aunque fuera saliendo desde el banquillo porque había un señor que se llamaba que igual se olvidan Karim Benzema de 9 titular del Madrid y Álvaro Morata se fue porque él quiso porque él quiso según este señor el Alcázar este o como se llame no, no hay que quitar a Benzema y poner a Morata es que es que es increíble tío es increíble H-Raf sí H-Raf sí me parece jugador de primer nivel mundial pero incluso H-Raf le quitaría el puesto a Carvajal como está Carvajal actualmente yo lo veo complicado y mira que H-Raf me parece la hostia pero complicado y luego mira lo que dice la temporada pasada por ejemplo se fueron arriba Marvin Blanco Altuve Dottor o Dottor no sé quién es este La Taza Marín y Mayoral y yo pregunto ¿cuál de esos que has nombrado? de arriba Marvin Blanco Altuve Dottor La Taza Marín y Mayoral ¿cuál de esos crees tú que sería titular indiscutible en el Madrid? Fíchalo para el Barça Fíchalo 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 al Barça ¿por qué no lo fichas? No sé ¿por qué? ¿por qué? Venga anda hipócrita Farsante El Madrid se alimenta de fichajes extranjeros en la última jornada solo Hazard se ha llevado esas ganancias que produce la cantera madridista en Inglaterra Delegras estiman que en 2019 fue vendido al equipo blanco en un paquete de 130 millones de libras de libras con más de 40 millones de libras en concepto en complemento dependiendo No, no, no si costó más que Neyman Ya yo tío De hecho y después de un año retirado el club sería haciendo frente a pagos por esos objetivos Joder He sabido que Florentivo no lleva la economía del club con mano de hierro con una abstención en los salarios que equilibran presupuestos y una política de fichajes coherentes salvo en casos aislados como el del Belga al que se podría sumar el Servio Jovic por el que pagaron otros 60 millones Es verdad los fichajes que fracasaron en el Madrid Te digo los del Barça Griezmann solo Coutinho y Dembélé Solo esos tres Cuestan lo que costó Hazard tres veces Casi Solo Hazard se ha llevado gran parte de lo ganado vendiendo canteranos y lo que es peor A cambio no ofreció nada Solo un fracaso futbolístico y difícil de igualar Algo que no debe funcionar bien en la fábrica para que no aparezcan talentos capaces Vale, vale Bueno amigos como podéis ver el Madrid ha sido un desastre Los canteranos no se asientan ninguno Esto demuestra pues que que el madridismo está muy ofendido muy decepcionado muy triste Y claro como en el Barça que están sacando muchos canteranos Bueno A mí me gustaría saber ni lo he mirado ni falta hace tampoco Durante la época del 2015 al 2020 cuando estaba Bartomeu y había pasta y gastabais a tope ¿Cuántos canteranos subieron? A mí me gustaría saber cuántos Estoy pensando y no no se me viene ninguno a la cabeza Así No sé Sergio y Roberto Creo que de antes incluso Bueno Lo que sí de hecho digo a ver claro es que nos hemos gastado mucho dinero en Hazard y decepcionó estrepitosamente y nos hemos gastado mucho dinero en Jovic y los canteranos no suben al primer equipo en cambio el Barça sí El Barça sí El Barça sube muchos canteranos Claro cuando no tienes un duro o subes canterano o tienes que jugar con llamar al Lobo Carrasco y a Schuster y yo qué sé tío y a Beguiristain Alguien tendrá que jugar ¿No? Bueno y digo vamos a ver en los últimos porque habla mucho de los últimos 10 años los últimos 10 años los últimos 10 años digo pues vamos a ver los últimos 10 años a ver qué ha pasado ¿No? Con este Madrid que no aprovecha la cantera en absoluto y además fichamos jugadores que no sirven para nada no como el Barça como dije antes que ha fichado estrellas que han hecho historia en el Barça como Dembélé como Coutinho como Griezmann Paulinho Malco bueno André Gómez Matié grandes fichajes todos maravillosos brutales bien desde la temporada 2014-2015 que serían 10 temporadas podría haber contado la 13-14 que es cuando ganamos la décima y la copa del rey del gol de Gareth Bale contra Bartra pero digo mira esas no las voy a contar porque es que no me hacen ni falta ¿sabes? y voy a empezar a contar en la 14-15 cuando el Barça ganó el triplete que dices tú ¡Oh! ¡Qué mala suerte! Bueno durante estos 10 años el Madrid ha ganado 27 títulos y el Barça 16 ¡Uy! ¡Qué triste estamos! que no sube ningún canterano estamos depresivos perdidos fatal estamos muy mal estamos muy tristes entre ellas 6 Champions por parte del Madrid una por parte del Barça 4 Ligas por parte del Madrid 5 del Barça habéis ganado una más que nosotros bien y luego pues ya títulos menores en el Madrid un montón de Supercopas de Europa de mundialitos de clubes etcétera y aquí viene lo interesante el Madrid que ha gastado tanto en Hazard y en Jovic mientras el Barça tira de la cantera el Madrid ha gastado entre ventas y compras 200 millones de euros 199 pero yo redondeo a 200 para que suene más impactante ¿no? entre las ventas y las compras el Madrid ha gastado 200 millones de euros en estos 10 años en los que hemos ganado 27 títulos y el Barça que ha ganado 11 títulos menos que nosotros ha gastado 486 más del doble el doble y 86 millones más pero claro no cabe decirle alguno claro es que estaba Bartomeo y Bartomeo Bartomeo lo habéis puesto ustedes no me dirás que lo hemos puesto los madridistas ¿no? te digo yo que intentamos poner a uno como Bartomeo y no nos sale tan bien también te digo pero bueno alguno podría decirme claro los últimos 10 años ¿por qué no cuentan los últimos 5 años tío? cuando nosotros sí hemos subido canteranos vale de acuerdo vamos a hablar de los últimos 5 años yo cuento cuando tú quieras tú pides tú pides ahí por esa boquita en los últimos 5 años el Madrid ha ganado 10 títulos y el Barça 3 el Barça de la Liga y la Supercopa del año pasado y la Copa del Rey del primer año de Koeman bien bravo ahí con muchos canteranos y el Madrid sin ningún canterano y con Hazard arrastrándose por el suelo y con Jovic que no mete un gol mientras sufrimos vamos lloramos ¡da! 10 títulos hemos ganado nosotros 3 ligas 1 copa 3 supercopas 2 champions una supercopa de Europa y un mundial de clubes en estos 5 años y ahora algún antimalista dirá claro porque es que en los últimos 5 años mientras nosotros subíamos cantera ustedes gastabais mucho dinero balance entre compras ventas del Barça 160 millones gastados 160 y el Madrid 179 solo nos hemos gastado 19 millones más en los últimos 5 años con Hazard incluido porque claro nosotros vendimos a Casemiro por 70 vendimos a Cristiano por 100 millones vendimos a Varane no me acuerdo si 60 40 no me acuerdo ustedes a Rakitic lo vendiste sí hombre a Messi claro a Suárez ¡buah! a Piqué ¡sí! venga anda iros a acostaros un rato anda pues como podéis ver esto es el periodismo de ahora el periodismo coge el Madrid tiene una situación económica fabulosa se puede permitir 100 millones por Bellingham 80 por Chouameni Fijara Mbappé lo que quieras y ahí están los números ¿por qué? porque el Madrid muchas de las ventas que hicimos de canteranos lo informo porque hay mucho que de aquí ya sabes el Real Madrid fue el único club de Europa de Europa que en el año en el que estalló la pandemia tuvo beneficios ¿por qué? porque ese año vendió a HRAF por 40 millones a Rey Long por 30 millones redujo la la masa salarial de la plantilla en un 10% a todos mientras el Barça no quisieron y lo que hicieron fue ¡páganoslo después! después el Madrid no ese 10% se perdió eso no se paga todo el mundo vale vale no pasa nada tal en el Barça no 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 a mí me lo paga si quieren te dejo que me lo paguen después pero a mí me lo paga cuánto barcelonismo por cierto y el Madrid pues vendió a HRAF y a Reguilón y a algún otro no recuerdo si a Llorente algún otro vendió que me acuerdo a mí me dolió bastante porque a mí me gustaban mucho los dos para cuadrar las cuentas y ese año de la pandemia mientras el Barça perdió no sé si fueron como 200 o 300 millones de euros el Madrid tuvo un beneficio simbólico eso cierto simbólico de 600.000 euros por lo menos no entramos en pérdidas y al año siguiente el Barça volvió a tener otras pérdidas de 100 no sé cuántos millones y el Madrid volvió a ganar unos 300.000 euros los dos años los primeros años de la pandemia por eso por eso el Madrid a lo mejor HRAF podría haber estado en la primera plantilla del Madrid jugando incluso Reguilón quién sabe pero el Madrid dijo hay que cuadrar las cuentas para no tener pérdidas y que no nos pase por lo que le ha pasado al Barça y a muchos otros eso eso no te lo va a contar esta gente en fin amigos como podéis ver esto es que si queréis ser periodistas y vivir de ello ser antimadridistas decir las llorradas que os dé la gana obviar todos los datos que os dé la gana manipular lo que haga falta crearos un relato inventaros las cosas inventaroslas que mata así así el Madrid esté ganando títulos a lo bestia que se le caen está haciendo así malabarismo así con las champions y el Barça pues eso una liga bien vale una supercopa alguna copita por aquí tal y poco más pero ellos sacan muchos canteranos claro cuando no tienes un duro o sacas canteranos o qué hace y por qué los ha sacado por eso por qué no puedes fichar por eso ha sacado a Guarci este año a Gabi hace dos años a Héctor Ford porque vamos Valde lo hubiese sacado hace unos años que va fichabais a Junior Firpo fichabais a Lucas Diñe fichabais a Semedo fichabais a Serginio Dest no sacaríais a ninguno de estos no sacaríais a ninguno de estos ficharíais a Lenglet a Untiti a Matié cuando hay pasta gasta pero cuando no hay pasta y no puedes fichar mirad mirad cuántos canteranos estamos subiendo anda hipócrita mira a peinar un rato en fin dejad vuestro comentario el like si eres un antimalista crees que estos periodistas son gente gente muy objetiva y ya sabes pues bueno deja tu dislike ahí abajo el insulto también y como digo siempre intenta por lo menos escribirlo sin faltas de ortografía por cierto en cuanto a los datos que he dado tanto los títulos como como los números del balance económico podéis verlo en Transfer Market ya está alguno como Mr. Seidan diciendo que Transfer Market es del Madrid porque ya sabéis todo aquel o aquella o aquello si es un robot que hable bien del Madrid o diga algo malo del Barça es madridista así bien Transfer Market es una página alemana por cierto no sé será que el abuelo de Florentino era de de no sé tío de Nuremberg o de cualquier ciudad de Colonia o yo qué sé en fin no puedo más con esta gente nos vamos pero volveremos hasta el próximo vídeo amigos tío